El CAN Internacional de la Paz lo que se trata es sensibilizar a los chicos que vienen y a toda la sociedad sobre la paz, el medio ambiente y el respeto que debemos de tener a todos los demás. Participan un total de 30 a 32 chicos mayores de 18 años que vienen de diferentes países, de Alemania, de Taiwán, de Turquía, de Ucrania, de casi toda Europa y también de aquí de Canarias y de España. Bueno, los chicos van a llegar entre el sábado 2 y el domingo 3 de julio y van a estar aquí hasta el día 10 de julio. Durante toda la semana, de lunes a viernes, vamos a ir haciendo diferentes actividades, diferentes conferencias. Empezaremos el lunes con una conferencia sobre Educando para la Paz. Vamos a ver un documental que también se ha visionado en la ONU y en la UNESCO sobre cómo es la educación en Mozambique. El segundo día vamos a hablar de medio ambiente. Vamos a tener a tres ponentes que nos comentarán diferentes acciones que han hecho sobre ecología y medio ambiente. El tercer día vamos a hablar sobre la inmigración en África. Vamos a ir a Casa África. Y ya el cuarto día vamos a hablar sobre... Bueno, más que vamos a hablar, unas personas que están aquí y que han venido a Ucrania van a hablar de su experiencia. ¿Cómo ha sido? ¿Por qué han venido? Bueno, por qué han venido lo sabemos. Pero qué es lo que están pasando y cuáles son sus sensaciones. Y ya para clausurar el viernes trataremos cuál es el desarrollo de los derechos humanos en el mundo y la influencia que Rotary ha tenido en estos derechos humanos. Durante todas las semanas, además de las conferencias, vamos a tener actividades lúdicas. Es decir, vamos a combinar conferencias con actividades lúdicas que vamos a ir proponiéndole a los chicos cada día. Para Rotary y Maspaloma significa un orgullo, significa un reto. Y yo creo que para todos que Maspaloma sea elegida Ciudad Rotaria La Paz significa un gran orgullo. Significa que Maspaloma, como decía John Galtung, es un continente miniatura. Pero más que un continente miniatura es un ejemplo a seguir. Es un ejemplo por ser una ciudad donde viven personas de más de 120 países, con diferentes religiones, diferentes culturas, diferentes idiomas, pero que tienen un denominador común. Se respetan los unos a otros, se dejan de trabajar y viven. Y eso es lo que debemos de intentar, que el mundo se parezca a Maspaloma, que se respeten y que vivan cada uno con su creencia. ¡Gracias!